Muy buenas noches, señoras y señores. Dentro de unos minutos vamos a conectar con el Palacio de las Artes en el estado de Minas Gerais, en Belo Horizonte, en Brasil, para que presencien ustedes en directo las incidencias de este segundo festival premio de la canción iberoamericana. A Televisión Española, miembro de la OTI, Organización de la Televisión Iberoamericana, le cupo el honor el pasado año de iniciar este certamen en el que triunfó en Madrid la representación brasileña, la canción Diálogo, defendida por Claudia Regina y Tobías, como ustedes recuerdan, país ganador, país organizador. Por eso esta vez es Brasil escenario del festival de la OTI. 14 países intervienen en esta oportunidad y en cada país de los que compiten hay un jurado. En Televisión Española vamos a presentarles al jurado por España. Son cinco los miembros, cinco los votos, que tendrán que otorgar al final del pase de las canciones, telefónicamente, en directo, vía satélite con Brasil. Aquí tenemos a Elvira Quintillá. Bueno, Elvira Quintillá, una de nuestras primeras actrices del teatro, de la televisión, del cine, que incluso hizo incursiones musicales con gran fortuna, Elvira. ¿Recordamos aquel premio de interpretación suyo? Bien, sí, fue en Benidorm, en el segundo festival de la canción de Benidorm, hace ya bastante tiempo. ¿Por qué abandonó el terreno musical por la interpretación en los escenarios? Bueno, porque realmente yo lo que soy es una actriz. Soy una actriz que canta, una actriz que puede cantar. En aquel momento tocaba cantar y canté. Si otra vez toca, volveré a cantar. Pero realmente yo lo que soy es una actriz. También con nosotros está Antón García Abril, compositor, personaje muy destacado dentro del panorama de la música ligera, bueno, de la música en general, porque él abarca desde la música sinfónica la dirección de orquesta. Antón García Abril no es la primera vez que siente sobre sus hombros la responsabilidad de formar parte de un jurado. No, realmente he formado parte en varias ocasiones de jurados de distintos tipos y siempre me produce una emoción especial. Y sobre todo si es un jurado musical. Esto es muy importante porque tiene un aire de competición que nos gusta a todos. Antón García Abril, usted conoce ya la canción Algo Más, que se va a interpretar en tercer lugar esta noche, y que es de Camilo Sesto y la defiende él mismo, con la dirección de orquesta y arreglos musicales de Juan Carlos Calderón. ¿La conoces usted? Sí, efectivamente, sí. La conozco. Es una canción que me parece bonita, es una canción bien hecha, y además la versión que yo he oído me parece que es una versión muy bien cantada y que creo que puede dar juego dentro del festival. Antón García Abril es presidente de nuestro jurado por España. Y ahora vamos a presentarles también a ustedes a esta joven señorita que está a nuestra derecha y cuyo nombre es Ana Moreno, estudiante de filosofía y letras. Sí. ¿Cuáles son sus gustos musicales? Pues me gusta la música clásica, pero sobre todo la música francesa actual. ¿Música ligera francesa? Sí, ligera, sí. ¿Y cuáles son sus intérpretes favoritos? Pues Brel, Brassens, Leo Ferré y Gustaví también. Bueno, no queremos comprometerla con preguntarle nombres de intérpretes y de autores españoles. Vamos a seguir presentando a los miembros de nuestro jurado. También está con nosotros Juan Carlos Medrano, estudiante de... ha estudiado música, estudia música de hecho, pero fundamentalmente es estudiante de físicas. Sí. ¿Y sus gustos musicales cuáles son? Bueno, pues me gusta el blues, el jazz y la música folclórica inglesa o irlandesa. Es un jurado con ideas musicales muy diversas y muy diferentes el que tenemos aquí esta noche. ¿Y qué opina de Camilo Sesto como autor y como intérprete? Hombre, pues dentro de la música que hace me parece bien. La cuestión sería juzgar la música, ¿o no? ¿Cree que algo más tendrá éxito esta noche en Belo Horizonte? Bien, depende de los demás, ¿no? De los demás países participantes. Y finalmente queremos presentarles a José Francisco Gutiérrez Reynolds, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Qué tal por la Facultad de Ciencias de la Información? Bien, como siempre. ¿La juventud está interesada también por la música actual, por la música ligera? Sí, yo creo que sí. ¿Por la música española? Dentro del panorama actual de ahora mismo, la música española cada vez creo que va interesando más. ¿Comparten esa misma opinión sus compañeros de la facultad? Sí, el que más, el que menos, siempre. Pues ya ven ustedes, señoras y señores, como tenemos cinco miembros del jurado, que repetimos preside don Antón García Abril, con sus gustos muy particulares, pero en cierto modo representan los gustos de todos los españoles, las distintas parcelas dentro de la opinión general de los españoles. Deseamos suerte a Camilo Sexto. Tenemos in situ, allí mismo, en este Teatro Palacio de las Artes de Belo Horizonte, a un representante del jurado por España para, en caso de que no podamos establecer comunicación telefónica y para dar el veredicto desde aquí. Don Marino Peña está allí, en el Teatro Palacio de las Artes. En el transcurso de la transmisión, esto quiero advertirlo a todos los espectadores que nos están escuchando y viendo en este momento, detrás de cada tres canciones se van a producir allí mismo, en origen, una serie de pausas. ¿Para qué? Pues para que todas las televisiones aprovechen esos instantes que se ofrecen de pausa para sus mensajes comerciales. Televisión Española, en este caso, junto a esto, aprovechará también para conversar con los miembros del jurado y que nos vayan dando una opinión del desarrollo de este segundo festival premio de la canción iberoamericana. Todos los miembros del jurado están con sus anotaciones preparadas. Nosotros también deseando conectar con Brasil y ustedes esperando a presenciar el desarrollo y la intervención de estos 14 países, repito, que se presentan a la segunda edición del festival OTI. Así que, si estamos dispuestos, vamos a tomar nuestros bolígrafos, vamos a tomar nuestras anotaciones y vamos a pasar la conexión inmediatamente al Teatro Palacio de las Artes de Belo Horizonte. No obstante, antes de que esto se produzca, yo quisiera que don Antón García Abril nos acompañara en este diálogo previo diciéndonos si él cree que dentro de la música, del panorama musical actual, en lengua castellana, en lengua española y portuguesa, hay algún país que destaque. Decían que la música brasileña, por algo ganó el año pasado el festival, estaba imperando mucho en el mundo en general. Bueno, sí, realmente la música brasileña ha tenido siempre un éxito muy directo en el público porque tiene una gran riqueza de tipo rítmico, de tipo melódico y es una música que tiene éxito súbitamente, es decir, no es una música que hay que digerir muy despacio o que entra con lentitud, no. La música brasileña coma el gusto de casi todos los oyentes. Bien, pues dicho esto, ahora sí, señoras y señores, que tengan ustedes una perfecta recepción vía satélite de este segundo premio del Festival de la Canción Iberoamericana. Conectamos con Belo Horizonte Brasil. 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 pero como ustedes saben, hubo lugar en Madrid, España. Y en estos instantes, los presentadores se disponen ya a saludar a los 25 países que van a retransmitir en directo, diferido, este certamen musical, cuyo más importante propósito es el de unir a los pueblos hermanos y hermanados a través del idioma español y portugués. Los locutores que en estos momentos tienen ustedes en pantalla son Walter Foster, Eiris Lichieri, populares, muy populares en Brasil. Este es el saludo de Walter Foster, como decíamos, a los 25 países que retransmiten el festival, que suman aproximadamente unos 10 millones de personas. Estas imágenes les llegan a ustedes a través de la televisión Itacolomí del Canal 4 del Horizonte, vía satélite. Son 14 naciones finalistas las que van a participar en este certamen. El locutor hace mención del agradecimiento de la televisora a las entidades particulares y oficiales que han hecho posible con su apoyo esta retransmisión en las que van a participar los países de Panamá, Uruguay, España, Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Chile, República Dominicana, México y Portugal. Como seguramente ustedes ya saben, a última hora se recibió noticia de la no participación de Ecuador. Son y imagen del segundo festival OTI llegan aún a los siguientes países. Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos, Suecia, Yugoslavia y Holanda. Como ya hemos comentado y en este momento está mencionando la locutora de la televisión Itacolomí, Iris Echieri, uno de los grandes objetivos de los países pertenecientes a la OTI es la reunión de todos los países que emiten a través de televisión y radio en español y portugués para solucionar aquí los problemas de comunicación al margen de una unión mucho más amplia. El primer festival a nivel cultural del año pasado en Madrid recibió uno de los más importantes premios de la Europa, el premio Ondas. Y vamos llamar la primera canción concorrente a la primera canción de Panamá. Panamá. Nome de la canción Soy Feliz. Intérprete Orlando Morales. Intérprete Orlando Morales. Autor Mary Jean Wright. Autor Mary Jean Wright. Maestro Ivonne Pablo. Dirige la orquesta el maestro Ivonne Pablo. Amanece y ya se van las angustias y el dolor. Mi vida ya renace nuevamente. Mi vida ya renace nuevamente. Soy viento, agua, sol y luz. Sol y tierra, hombre y amistad. Libre soy tan libre como el viento, les juro que no miento, ya soy feliz. Libre soy tan libre, tan libre como el viento, les juro que no miento, ya libre soy. Libre soy tan libre, tan libre como el viento, les juro que no miento, ya libre soy. Libre soy tan libre como el viento, ya libre soy tan libre como el viento. Libre soy, a mi libre como el viento, les juro que no miento, ya soy feliz. Libre soy, a mi libre como el viento, les juro que no miento, ya libre soy. Libre soy, a mi libre como el viento, les juro que no miento, ya soy feliz. Libre soy, a mi libre como el viento, les juro que no miento, ya libre soy. Libre soy, a mi libre como el viento, les juro que no miento, ya soy feliz. Libre soy, a mi libre como el viento, les juro que no miento, ya libre soy. Libre soy, a mi libre como el viento, les juro que no miento, ya libre soy. Libre soy, a mi libre como el viento, les juro que no miento, ya libre soy. Libre soy, a mi libre como el viento, ya libre soy. Título de la canción, El universo es un corazón, autor e intérprete, alto, 27 años. ¿Qué será de mi mañana, cuando abra mi ventana, y no sepa más de ti? ¿Dónde voy a ir? ¿Quién sabrá mi nombre? Si no estás hoy como un sol, que no termina de nacer, que se murió al amanecer. Si no estás hoy como un sol, que no termina de nacer, que se murió al amanecer. Si tú no estás me iré perdiendo en el tiempo, y alguna noche de verano me verán. Besando estrellas y apagando con mis lágrimas un sol, la oscuridad mi compañera la mejor. Se borrarán todas las músicas y versos, yo vagaré por el espacio sin pensar. Y se maré como recuerdo, tu primer beso de amor, y mi última canción, esta canción. Besando estrellas y apagando con mis lágrimas un sol, que no termina de nacer, que se murió al amanecer. Yo me siento como un sol, que siempre vuelve a renacer, que no murió al atardecer. Si estás aquí yo casi soy la misma tierra, en mi florece el trigo, el fuego y el rosal. Habrá más músicas y versos, más palabras, más amor. El universo es un enorme corazón. 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 como acaba de cantar alto. España va a participar ahora con una canción que todos conocemos ya. Como acaba de cantar alto. El universo es un enorme corazón. El universo es un enorme corazón. Es un enorme corazón. El universo es un enorme corazón. y guardar en mi alma el frescor, acostumbrarme a no verte, a ser frío como tú. Dejando a un lado a la gente, si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor unos años atrás, tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar. Algo más, una aventura yo contigo busqué, algo más. Cuando la vida se va, algo más, algo más. De mi nube bajé y mi tiempo corre veloz, y un vacío siento entre pecho y espalda, calor y frío en la mente, y de vez en cuando no siento nada. Algo más, una aventura yo contigo busqué, algo más. Y no acabase cuando la vida se va, algo más, algo más. Algo más, una aventura yo contigo busqué. Gracias. José Francisco Gutiérrez Reynols. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido francamente bueno. Muy en la línea de las canciones que ha hecho Camilo Sesto siempre, pero... ¿Crees que le han notado los nervios? Yo creo que no. No sé, yo creo que un poquito. Me parece que ha estado muy natural, muy valiente y además con un físico agradabilísimo. Y no sé, me ha parecido que ha tenido una actuación verdaderamente extraordinaria. Ha puesto entusiasmo, sí. No sé, sí, y además entusiasmo y naturalidad. Me parece que le ha salido muy natural y muy bonita la canción. Me ha gustado mucho. Ana Moreno, se ha hablado de... Elvira ha hablado del físico. ¿Qué opina Ana Moreno? ¿Cree que es importante el físico en un cantante, en un certamen de televisión? Sí, sí, por supuesto que sí. Es muy importante porque da mucho. Es lo primero que se ve. Antón García Abril, presidente de nuestro jurado. ¿El arreglo es complicado, es difícil para una orquesta que lo coge por primera vez? No, no, no. El arreglo es muy eficaz, es funcional, pero al mismo tiempo incorpora elementos musicales que le dan cierto encanto, como es instrumentos de púa, cosa que no es habitual y le da encanto. Yo creo que le da cierta modernidad volver a estos instrumentos antiguos, aunque parezca un contrasentido. Sí, sí, sí. O sea, que le enriquece incluso. Sí, 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 sí. A mí me parece que el arreglo es interesante. ¿Queremos su...? Bueno, yo creo que, si lo hago, comparativamente ha sido mejor que las otras dos, ¿no? Bueno, eso desde luego. Creo que estamos de acuerdo. Hay que estar analizando porque si comparamos desde luego. Sería algo interesante en esta cosa. No podemos votar, no pueden ustedes votar por el propio país participante, en este caso por algo más, pero ¿creen que merecería algún voto ya en este momento? Bueno, sin duda, sin duda, vamos. ¿Qué pasa que es pronto todavía para ver todo esto, no? Claro. Vamos a desear suerte y ahora conozcan ustedes, devolvemos la conexión a Brasil, conozcan las canciones de Argentina, de Bolivia, de Colombia y el desarrollo del festival. Adelante. Directamente de Belo Horizonte, festival OPI, la canción de un peru americano. Dentro de unos segundos vamos a escuchar la canción correspondiente a Argentina. La canción se titula Dije que te quiero. Otro, autores de Los Santos y Juan Eduardo, que este último es su propio intérprete, parte, el 50% de aquel dúo que seguramente algunos recordarán, Juan y Juan, de muchos y grandes éxitos en Argentina. Será el director de orquesta del popular músico Horacio Marvichino. José María, José María, perdona mi segundo, puedes parar porque te hemos sacado de fuera. Otra vez han vuelto a meter publicidad estos tíos. Gracias. 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 Parece ser, según nos comunican, que en este momento se procede ya a la conexión definitiva con el palacio donde se está celebrando, el Palacio de Bellas Artes, donde se está celebrando en Belo Horizonte el festival. Adelante. Argentina va a participar ahora. El título Dije que te quiero. Autores de Los Santos y Juan Eduardo. Este último es el propio intérprete, que aparece cojeando por una ruptura de ligamento. Dirige la orquesta, el popular músico Horacio Malvichino. Dije la verdad, perdón si te sorprendió. De mí, pero mi amistad, por ti, es en realidad. Amor, dije la verdad, porque no podía más fingir. Te quiero, dije que te quiero, te adoro, dije que te adoro. Que muero por estar contigo, que me desespero, que sin ti no vivo. Te quiero, dije que te quiero, te adoro, dije que te adoro. Que muero por estar contigo, que me desespero, que sin ti no vivo. Fue mi timidez, tal vez que hasta hoy me lo negó. Pero tu calor, mujer, hoy me dio valor, tuve que decírtelo. No podía más, mi amor, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Dije que te adoro, dije que te adoro. Dije que te adoro, dije que te adoro. Dije que te adoro, que muero por estar contigo, que me desespero, que sin ti no vivo. Te quiero, dije que te quiero, te adoro, dije que te adoro. Que muero por estar contigo, que me desespero, que sin ti no vivo. Te quiero, dije que te quiero, te adoro, dije que te adoro, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. No sé vivir sin ti, de pena moriré, pensando solo que no estás conmigo. Que has vuelto a sonreír, feliz, ilusionada, que no te importa nada, mi tristeza. No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti, me falta tu calor, estoy perdido sin tener tu amor. A todas horas le grito al cielo, que me responda lo que yo más quiero. Y al escucharme, estoy seguro de que muy pronto volverás a mí. No sé vivir sin ti, me falta tu calor. Estoy perdido sin ti, me falta tu amor, estoy perdido sin tener tu amor. Aplausos para Arturo Pesada, que acaba de cantar, no sé vivir sin ti. Colombia participa ahora, título Una orquídea, un amor, autor Alfonso de la Espriella, intérprete, Gloria Osuna. Dirige la artista del maestro Jimmy Salcedo. Música ¡Gracias! 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 Gabriela, dirigirá la orquesta, el maestro Iván Pablo. ¡Gracias! 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 Oh Dios, oh Dios, porque el mundo que yo recibí fue un mundo tan feliz. En cada flor que yo sembré, en cada mano que estreché, siempre te encontré porque tuve fe en ti. Y porque conocí el amor, y el buen amor, sus frutos dio, porque soy feliz, hoy te canto así, a ti. Oh Dios, oh Dios, porque el mundo que yo recibí fue un mundo tan feliz. Feliz, feliz y gracias a Dios, oh Dios, oh Dios. Porque el mundo que yo recibí fue un mundo tan feliz. Fue un mundo, fue un mundo, fue un mundo tan feliz. Oh Dios, oh Dios, porque el mundo que yo recibí fue un mundo tan feliz. Intérprete Mayra Martín, director de orquesta Eduardo Cabrera. A UNAS MANAS A un cuerpo que he tenido largamente abrazado A las horas vividas, al llanto derramado Yo los amo, amor, amor Yo les canto, amor, amor Yo mi vida, amor, amor Amor A la voz que me dijo tantas cosas Al arena y al mar, lecho de rosas Al húmedo sabor de nuestras bocas Yo los siento, amor, amor Yo les canto, amor, amor Son mi vida, amor, amor Amor A todo lo que tú ves ya lo tengo Al poema nacido del recuerdo A este olvido forzado por el tiempo A la amarga certeza de nacer Al final y al adiós Ella es tan cerca Al otoño de hoy Ni yo que espera Un día llegará La primavera La primavera Me traerá el amor, amor Sentiré el amor, amor Viviré el amor, amor 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 Al final y al adiós Que ya es tan cerca Al otoño de hoy, mi Dios que espera, un día llegará la primavera. Me estará el amor, amor, sentiré el amor, amor, viviré el amor, amor, amor. Me estará el amor, amor, viviré el amor, amor, sentiré el amor, amor, amor. Pasamos ahora a la canción número 9, representante de Brasil, título Bayanero. Será su intérprete Nadiño Cailla, autores Armando Aguilar, director de orquesta Ivón Pablo. Nadiño Cailla Bayano, metade me deu, eu sou o baianeiro, metade, baiano, metade me deu. María Aparecida, Conceição, mi mamá, mi papá Juca Geraldo da Paixón Eu sou baianeiro, maneco, paixão da Conceição 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 Não tenho mirimbal e nem viola Consola, ouro e banca sem seu banqueiro Quem planta o cacau é o baiano Quem planta o cacau é o baiano Quem guarda o cacau é o baiano Eu sou baianeiro, metade baiano, metade mineiro Eu sou baianeiro, metade baiano, metade mineiro Es solo baianeo, metade baiano, metade mineiro Es solo baianeo, metade baiano, metade mineiro Cada mitad de mineiro es tromba de agua Tragédia baiana es falta de agua Nem todo baiano es banqueiro, mas todo banqueiro es mineiro Nem todo baiano es banqueiro, mas todo banqueiro es mineiro Es solo baianeiro, metade baiano, metade mineiro Yo soy baianeo, metade baiano, metade mineiro Yo soy baianeo, metade baiano, metade mineiro Yo soy baianeo, metade baiano, metade mineiro No cielo digo salve o padroeiro La tierra yo soy viva para el dinero Compadre baiano es macumbeiro Compadre mineiro es fazendeiro Compadre baiano es macumbeiro Compadre mineiro es fazendeiro Yo soy baianeo, metade baiano, metade mineiro Yo soy baianeo, metade mineiro Yo soy baianeo, metade baiano, metade mineiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Me hace gracia porque parece que Juan Carlos Medrano le dice a José Francisco Gutiérrez Tú primero, tú primero Para mí el festival es... no sé, creo que está bastante mejor que el año pasado Bien, yo como canción creo que Brasil, dentro de lo que cabe, es la más sincera, ¿no? Está dentro de su ambiente y no ha hecho la americanada, como quien dice O sea que para mí, no sé... claro, España también, ¿no? Pero por España no podemos votar Me sigue pareciendo que España pues ha quedado muy bien, hasta ahora me parece bien También me parece bastante bonita y me ha gustado mucho la intérprete de Perú Esta otra, el intérprete del poema para el olvido, también ha estado muy... Sí Muy así, muy para el público, ¿no? Muy valiente, muy... Realmente... ...da de Venezuela Realmente, a excepción de España, que según mi punto de vista, sobresale Yo creo que sí, pero en gran cantidad Las demás están moviéndose en una zona muy parecida A mí me parece que la más interesante puede ser la canción de Perú Y desde luego Brasil no está mistificada, es decir, Brasil da lo que tiene Es una especie de vallao, ¿no? Sí, es un vallao, por lo tanto la tienes que juzgar como un vallao Lo peor es cuando quieren hablar en un lenguaje que no se adapta, vamos Pero en fin, yo en principio creo que España sobresale, pero muy por encima Este es mi punto de vista De las nueve canciones escuchadas De las nueve escuchadas Señor presidente del jurado de esta noche Sí, sí, sí Y Ana Moreno que se manifieste también ¿Qué le ha parecido lo que ha visto hasta ahora? Hasta ahora me gusta Perú, sobre todo, la intérprete me ha parecido muy buena ¿La intérprete peruana? Sí, sí ¿Le ha gustado? Sí, sí Señor García Abril, yo creo que se tiende hoy día en la música ligera en todo el mundo A una simplificación en las letras Y sin embargo estamos escuchando canciones todas con mucha letra, ¿no? Bueno, sí, porque son canciones, si se me permite decir, viejas Y entonces De corte un poco antiguo Claro, de los años 40, 45, que entonces se hablaba mucho para decir siempre lo mismo Y ahora se habla menos y se dice posiblemente más Son textos más incisivos, más concretos, más directamente a lo que se quiere decir Elvira, quizá le ha parecido que... Deben ser Deben ser Deben ser Aunque no siempre Digo que si quizá le ha parecido que son, las canciones tienen un denominador común De que son temas como para un intérprete determinado, para que las defiende Pues sí, sí, da esa impresión Sobre todo, por ejemplo, las intérpretes de Venezuela Me ha parecido que, bueno, que ya lo ha hecho muy bien Pero que exactamente le han hecho una canción para que ella haga su show, digamos, su número Yo pienso que son un poco como romanticonas, ¿no? O sea que, en fin, atrasadas, como quien dice Antiguillas Para mí ha habido también algunas canciones bastante flojillas La canción, la primera canción la he visto una canción muy de festival Perdón, perdón, que nos indican que volvemos ya de nuevo a Belo Horizonte Para conocer los temas de Puerto Rico, de Chile y de los demás países Adelante Puerto Rico, décima canción, título Yo quiero una orquesta Autor, el propio intérprete Oscar Solo Dirige la orquesta al maestro Pedro Rivera Toledo Si me dicen que ya mi vida se acaba Y no quedan más que algunos mañanas Si me dicen que mi sol ya se apaga Y la oscuridad se irá con el alma Si me dicen que por eso tengo derecho a pedir que mi sueño se haga realidad Si me dicen que por eso tengo derecho a vivir lo que me queda siempre con la humanidad Yo quiero una orquesta Viajar por el mundo, llevando alegría, formando la fiesta Yo quiero una orquesta Yo quiero una orquesta Y ver que la gente saluda sonriente al tocar a la puerta Yo quiero una orquesta Y ver que la gente saluda sonriente al tocar a la puerta Y ver a los niños saludo a mirar, subiendo la cuesta Y todo el mundo cogido se mano en la misma canción Yo quiero una orquesta Yo quiero una orquesta Viajar por el mundo, llevando alegría, formando la fiesta Yo quiero una orquesta Y ver que la gente saluda sonriente al tocar a la puerta Yo quiero una orquesta Y ver a los niños saludo a mi lado, subiendo la cuesta Y todo el mundo cogido se mano en la misma canción Yo quiero una orquesta Viajar por el mundo, llevando alegría, formando la fiesta Yo quiero una orquesta Y ver que la gente saluda sonriente al tocar a la puerta Yo quiero una orquesta Y ver a los niños saludo a mi lado, subiendo la cuesta Y todo el mundo cogido se mano en la misma canción Y todo el mundo cogido se mano en la misma canción Y todo el mundo cogido se mano en la misma canción Es un concorrente representando Chile, Cuando tú vuelvas. Interprete Antonio Zabaleta, autor de António Zabaleta, maestro Horacio Saavedra. Interprete Antonio Zabaleta, maestro Horacio Saavedra Que no podré olvidar de mi memoria, apartar tu cariño. Hoy, que estás lejos de ti, echo al viento mi canción. Y si tú las de escuchar, guardan el lugar en tu corazón. Busco el amor que ayer tú me entregaste. Busco el amor que hoy revive en mí. En mis labios el beso que negabas de. En las noches del sueño junto a ti. Tantos recuerdos que llevo de ti. Es la herida que a mí me entregaste. La 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 Es que llevo de ti, es la herida que a ti me dejaste. Busco el amor que a ti me dejaste. Busco el amor que hoy me reviví. Tantos recuerdos que llevo de ti, es la herida que a ti me dejaste. Tantos recuerdos que llevo de ti, es la herida que a ti me dejaste. Tantos recuerdos que llevo de ti, es la herida que a ti me dejaste. Tantos recuerdos que llevo de ti, es la herida que a ti me dejaste. Tantos recuerdos que llevo de ti, es la herida que a ti me dejaste. Tantos recuerdos que llevo de ti, es la herida que a ti me dejaste. Tantos recuerdos que llevo de ti, es la herida que a ti me dejaste. El mundo tendrá que cambiar, no esperes el juicio final. El mundo va a terminar y es tiempo de revolución. Después no le pidan perdón, que el hombre no va a perdonar. El hombre no va a perdonar, vuelve a subirse a la cruz. El mundo tendrá que cambiar, no esperes el juicio final. El mundo tendrá que cambiar, no esperes el juicio final. El mundo tendrá que cambiar, no esperes el juicio final. Canción número 13 representando a México, segundo festival de la OTI. Título de la canción, que alegre va María. Cantará Imelda Miller, autora Celia Bonfil, maestro Chucho Ferrer. Maestro Chucho Ferrer. Imelda Miller que ya estuvo representando a su país en el festival internacional de la canción de Rio de Janeiro hace un par de años. Que alegre va María, caminando por la ciudad, conversando así en mi hogar. A su niño, que pronto vendrá. Que alegre va María, y que tierno es su caminar. Con su cuerpo tan lleno de amor. Qué feliz está María. María, María. No comparte la espera, cuenta sola los días. Nací extraña María. Nací extraña María. María, María, María. Qué orgullosa es María. Cuando pensaba, reflejada en un cristal. Qué alegre va María. Qué alegre va María, caminando por la ciudad, en su mente no hay penas de ayer, solamente una risa infantil. Qué alegre va María. Qué alegre va María, en sus ojos no hay soledad. La acompaña su amor maternal. Qué feliz va María, que feliz va María. María, María. Toda es vida en María. Toda es vida en María. Toda es vida en María. En su piel, en sus manos. Y en su pierna. María, María. 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 Caminando por la ciudad, conversando a su niño va. A su niño que pronto vendrá, de las cosas que tú gozarán, de las cosas que pronto vendrá. María. María, María. María María. María, hoy el mundo es tuyo, hoy tu cuerpo es mío, y tu espera es el amor. María, María, que alegre la María, María, María. Y llegamos así a la canción número 14, representando a Portugal, título de la canción Poema de Mín, autor Paco Bandera, intérprete del propio autor Paco Bandera, dirigirá la orquesta el maestro Iván Pablo. ¡Gracias! 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 en la transmisión desde Belo Horizonte de este segundo festival, premio de la canción Iberoamericana. Es el momento en que todos los jurados de los distintos países participantes efectúan sus deliberaciones. Aquí en el estudio de Prado del Rey, también los cinco miembros de nuestro jurado nacional están cambiando impresiones para darnos el veredicto. Este año hay una innovación interesante en lo que se refiere a las votaciones de los distintos jurados. En estos mismos instantes, los 14 países participantes hacen lo mismo que el jurado español. Y ustedes, señores espectadores de Televisión Española, van a conocer, antes que el público que está en Belo Horizonte, el resultado del veredicto del jurado de España. ¿Por qué se hace esto así? ¿Por qué en las demás televisiones también están haciéndolo en estos instantes de igual manera? Sencillamente, para que el orden en que cada jurado emite su fallo no pueda afectar para nada a que gane una canción u otra. Señoras y señores, lo que nosotros hacemos en estos instantes en el estudio de Televisión Española en Prado del Rey, en Madrid, lo que hace el jurado, es lo que en estos momentos deben estar haciendo todos los jurados que participan con sus canciones y con su representación en este segundo festival OTI. Es dar el fallo de los votos que inmediatamente vamos a transmitir por los circuitos internacionales manifestando su criterio. De esta forma, la votación queda ya comprometida ante la audiencia respectiva, en este caso ante la audiencia española, y no habrá ocasión ni opción de cambiar los votos en el momento de intervenir facilitando el fallo del jurado. Don Antón García Abril, como presidente de nuestro jurado español, nos va a manifestar si ya tiene hecho el escrutinio final. Ha recogido las impresiones de los demás componentes del jurado. Bueno, efectivamente, tenemos ya el resultado, que es el siguiente. ¿Cómo va a votar España? España vota dando dos al Perú, dos votos a Venezuela y un voto a México. Muy bien, me permite usted. Esta es pues la votación que dentro de unos momentos vamos a transmitir por los circuitos internacionales a la sede del festival en Belo Horizonte. Dos puntos para Perú, dos puntos para Venezuela y un punto para México. Así que ahora, nuevamente, pasamos la conexión a Belo Horizonte, donde se celebra en estos instantes un auténtico espectáculo de música popular brasileña. Esta es la música que la televisión de Brasil está ofreciendo actualmente, mientras, como han explicado los locutores, los jurados de los 15 países que tienen que votar estarán realizando, al igual que lo que se está haciendo en estos momentos en Madrid, su votación correspondiente. Serán minutos de música con esta pareja importante de autores y compositores y músicos y cantantes brasileños, conocidos también en España, son Antonio Carlos y Jokasi. Cuando acabe este espectáculo a cargo de esta pareja, volveremos para conectar con todos los países participantes y saber cuál ha sido la votación correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 » ¡Suscríbete al canal! 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 Un voto, República Dominicana. Un voto, Puerto Rico. Un voto. Gracias. Gracias, Panamá. Gracias por la votación. Y atención al Uruguay. Atención a Brasil. Aquí en Uruguay. Quiera, por favor, dar el resultado de su votación. El veredicto del jurado uruguayo es el siguiente. Perú. Dos votos. Perú. Dos puntos. Puerto Rico. Un voto. Puerto Rico. Un punto. Chile. Un voto. Chile. Un punto. México. Un voto. México. Un punto. Ahora quiere repetir, por favor. Reiteramos. Perú. Dos votos. Puerto Rico. Un voto. Chile. Un voto. México. Un voto. El jurado español, reunido en los estúdios centrales de televisión española. En el prado del rey, se manifiesta así. Perú. Dos votos. Perú. Dos votos. Perú. Dos votos. Perú. Dos votos. Venezuela. Dos votos. Venezuela. Dos votos. México. Un voto. México. Un voto. Aló, Espanha. Quero repetir, por favor. A votação sem interrupções. Com mucho gusto. Perú. Dos votos. Venezuela. Dos votos. México. Y México. Un voto. El jurado argentino. Obrigado, Espanha, pela sua votação. México. Tres votos. México. Tres votos. Espanha. Dos votos. Muito obrigado, Argentina, pela sua votação. E atenção. Bolívia. 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 É com votação feita aqui, pelos jurados suplentes. Nós já temos a votação, senhor Maurício. E eles, por favor, podem dar o resultado. E eles, por favor, querem repetir? Eu ia interromper? Colômbia. Três pontos. República Dominicana. Um ponto. Porto Rico. Um ponto. Próximo, vamos ouvir a Colômbia. Alô, Colômbia. Atenção, Brasil. Aqui, Colômbia. Por favor, Colômbia. Qual o resultado da sua votação? Antes, com a venha de nossos companheiros no Brasil, um saludo para nosso compatriota, Guilherme Rubiana, coordenador general de esta transmissão, Festival OTI. E aqui, a votação do jurado em Colômbia. Muito obrigado. Por Argentina, um voto. Argentina, um ponto. Por Chile, quatro votos. Chile, quatro pontos. Querem repetir sem que me interromper, por favor. Le repito, por Argentina, um voto. Por Chile, quatro votos. Muchas gracias, Brasil. Muito obrigado, Colômbia, pela sua votação. E atenção, vamos chamar o Peru. Alô, Peru. Atenção, Brasil. Aqui, Peru. Peru, por favor, qual o resultado da sua votação? Antes, um saludo cordial para todos os miembros da OTI. E aqui está o resultado, o heredito dos membros do jurado. Unidos, canal 4, Peru. Panamá, um voto. Panamá, um ponto. Uruguai, dois pontos. Qual? Uruguai, dois pontos. Uruguai, dois pontos. Brasil, um ponto. Brasil, um ponto. Argentina, um ponto. Argentina, um ponto. Argentina, um ponto. Argentina, um ponto. Queira repetir agora, sem minha interrupção. Com muito gosto. Panamá, um ponto. Uruguai, dois pontos. Brasil, um ponto. Argentina, um ponto. Muito obrigado ao júri do Peru. Muito obrigado. E vamos à votação da Venezuela, que também será feita por jurados suplentes. E eles acabam de receber, do formular do geral, a votação. Só que eu vou interromper eles. Atenção, Venezuela. República Dominicana, quatro pontos. República Dominicana, quatro pontos. México, um ponto. México, um ponto. Agora pode repetir sem minha interrupção. República Dominicana, quatro pontos. México, um ponto. Muito obrigado aos juízes suplentes da Venezuela. Muito obrigado, Aires Lechetti. E nós vamos agora à votação do Brasil. Do Brasil. Alô, Brasil. Na TV Itacolomi. Lá se encontra a comissão de jurados. Alô, Brasil. Alô, TV Itacolomi. Aqui, Brasil. Um abraço, minha gente. De todos os países participantes do Festival Oti. O nosso júri, reunido nos estúdios da TV Itacolomi, em Belo Horizonte, chegou ao seguinte resultado. México, dois pontos. México, dois pontos. Portugal, um ponto. Portugal, um ponto. Por favor, queira repetir sem minha interrupção, sim? México, dois pontos. Portugal, um ponto. Espanha, um ponto. E Peru, um ponto. Muito obrigado. A comissão julgadora é reunida nos estúdios da TV Itacolomi, aqui em Belo Horizonte. Porto Rico, também com votação local, com jurados suplentes. E eles acabam de receber o resultado dos jurados suplentes. Atenção, votação de Puerto Rico. República Dominicana, dois pontos. República Dominicana, dois pontos. Espanha, um ponto. Espanha, um ponto. México, um ponto. México, um ponto. Brasil, um ponto. Brasil, um ponto. Muito obrigado aos jurados suplentes de Puerto Rico. E vamos chamar agora o Chile. Alô, atenção, Chile. Aqui, Chile. Por favor. Minha Saez saluda a todo o público ibero-americano, e em especial ao do Palácio de Las Artes de Belo Horizonte. A continuação, daremos a conhecer o veredicto do jurado chileno. Uruguai, um ponto. Espanha, um ponto. Um ponto. Por favor. Uruguai, um ponto. Um ponto. Espanha, um ponto. Espanha, um ponto. Brasil, dois pontos. Brasil, dois pontos. Peru, um ponto. Peru. Um ponto. Por favor. Por favor, queira repetir. Por favor, sim. Sem a minha interrupção, a votação para que ela seja conferida. Por favor, senhora. Com muito gusto. Uruguai, um ponto. Espanha, um ponto. Brasil, dois pontos. Perú, um ponto. Muchas gracias. Muito obrigado. Muchas gracias. Obrigado pela votação dos jurados do Chile. E agora vamos à votação da República Dominicana, também feita pelos jurados suplentes aqui presentes. Atenção ao resultado dos jurados suplentes da República Dominicana. Bolívia, um ponto. Bolívia, um ponto. Puerto Rico, dois pontos. Puerto Rico, dois pontos. México, um ponto. México, um ponto. Venezuela, um ponto. Venezuela, um ponto. Bolívia, um ponto. Puerto Rico, dois pontos. México, um ponto. Venezuela, um ponto. Muito obrigado aos jurados suplentes da República Dominicana. E atenção, agora vamos chamar o México. Alô, atenção. Alô, México. Atenção, Brasil. Aqui, México. Por favor, queira dar o resultado da sua votação. Com muito gusto, com um abraço cordial a todos os irmãos brasileiros e a felicitação aos participantes do festival. Este é o veredicto do nosso jurado aqui em México. Panamá, um ponto. Panamá, um ponto. Uruguai, um ponto. Uruguai, um ponto. Peru, um ponto. Peru, um ponto. Portugal, um ponto. Portugal, um ponto. República Dominicana, un punto República Dominicana, un punto Ahora, por favor, le pido que quiera repetir el resultado, sin que me interrumpa Con mucho gusto Panamá, un punto Uruguay, un punto Perú, un punto Portugal, un punto República Dominicana, un punto Muito obrigado ao México, que tem aqui presente na plateia um dos seus grandes apresentadores e jornalistas da televisão, que é Raul Velasco Muito obrigado ao México pela sua votação E atenção, vamos chamar agora Portugal Alô, Portugal Atenção Brasil, aqui Portugal Boa noite Portugal, queira por favor senhora dar o resultado da votação dos jurados de Portugal Boa noite Brasil, a nossa votação é a seguinte Peru, três pontos Peru, três pontos Brasil, dois pontos Brasil, dois pontos Agora, por favor, queira repetir, sem que eu interrompa Peru, três pontos Peru, três pontos Brasil, dois pontos Muito obrigado Boa noite e obrigada Muito obrigado senhora Muito obrigado aos jurados de Portugal Nós vamos proclamar a canção vencedora dentro de alguns instantes Nós apenas pedimos dois minutos para os nossos comerciais e voltaremos Até já Até dentro de dois minutos em que voltaremos para saber o resultado Aprovechando estes instantes de pausa que nos ha brindado o apresentador do segundo festival da canção Ibero-Americana, OTI Según nossos dados, senhores do jurado e segundo o marcador do festival, parece ser que há alguns empates En este caso, creo que é entre Perú e México Não é assim? Don Antón García Abril, você pode seguir a votação mais ou menos Últimamente me desorienta um pouco, mas eu acho que estamos assim, em empate Me parece, vamos Sim Mas não estou seguro, né? Sim, sim, eu acho que haver apreciado também, segundo temos podido seguir a votação Que parece ser que há um empate Isto quer dizer que os representantes das distintas televisões dos distintos países Allí presentes no Teatro das Artes de Belo Horizonte Tendrão que proceder a uma nova votação para desempatar Assim que, por tanto, vamos aprovechar esta pausa para dizer isto Simplesmente, Perú e México se disputan o primeiro premio do festival deste ano, na sua segunda edição E também queremos aprovechar, senhoras e senhores Para perguntar ao presidente do jurado, Elvira Quintillá, aos membros do jurado español Que lhes parece este empate? Se creen que estes dois países, com a sua respectiva participação, têm feito merecimentos suficientes Para alzarse com o premio? Sim, sim, sim Bom, a verdade é que assim, muito destacada, nenhuma das canções tem sido Mas penso que sim, que a intérprete do Perú a mim me gostou muito E, depois, a intérprete mexicana, pois também tem como muito Então, sim, sim, pode ser Se dá a circunstância de que entre estes países que estão empatados no primeiro posto Há votos do jurado español Sim, naturalmente, sim, são dos que mais, eu não sei Quem nos gostou mais, não? Em fim, eu acho que sim Que está dentro do lógico que hayan empatado E, enfim, não sei Pois vamos a ver, vamos a ver se A canção peruana, o mundo gira por teu amor Defendida por Gabriela, ou a mexicana Que alegre vai Maria Cantada por Imelda Miller É a triunfadora E o ano que vem, o país triunfador tem a opção Precisamente, a organizar o terceiro festival Bueno, muito obrigada a todos os membros do jurado Le gostaria de adicionar alguma coisa mais? Pois não, nada Nada, Ana Moreno? Nada, nada Que o lunes empiezan outra vez os estudios, não? Exatamente E que lhe parece esta experiência de estar em Televisão Española como jurado nacional? Bom, neste caso, jurado internacional Internacional, sim, não sei É algo novo, totalmente E Juan Carlos Medrano? Pois nada, que adiós e... E isso Ha sido uma experiência grata? Sim, grata E José Francisco Gutiérrez Reynolds? Pois o mesmo Elvira? Para mim, foi fenomenal Ademais, temos discutido um pouco Pero amigablemente Ha sido uma experiência muito grata Ha habido disparidade de criterios entre os componentes do jurado? Não, não foi demasiado excesivo Mas sim, temos estado um pouco... E que a prevalecido? A experiência tanto do Elvira Como do presidente do jurado, don Antón García Abril? Ou o ímpetu de estes jovens estudiantes? Eu acho que sim Eu acho que eles nos han podido um pouco Me parece que sim Eu tenho participado todos Na eleição Muito bem, pois muito obrigado, don Antón García Abril E membros do jurado E novamente, senhoras e senhores En Belo Horizonte Para ver que país Por fim é o triunfador Perú? México? Em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais Brasil De novo, saludo desde o Gran Palácio de las Artes de Belo Horizonte Em Brasil Como ustedes seguramente se han dado cuenta Ha habido um empate entre México e Peru A 10 pontos Então a Iris Letiari vai contar o que vai acontecer agora Bem, acontece o seguinte Havendo este empate entre esses dois países Nós recolhemos os votos dos jurados suplentes Presentes aqui ao Palácio das Artes em Belo Horizonte Según está comentando agora a locutora da televisão E fazer a contagem dos votos Para então chegarmos à conclusão final Vamos ao primeiro envelope do primeiro jurado suplente Em Belo Horizonte, primeiro, sobre Voto para México Un voto para México México O segundo jurado suplente votou Peru Voto para Peru Terceiro voto Do Panamá para o Peru Voto do Panamá para Peru O quarto votou no México O quinto voto foi para o Peru Sexto voto Que foi da Espanha Votou no México Por sempre Outro empate Sétimo voto Voto dado pela Argentina Votou também no México Argentina votou o México Oitavo voto para o México Oitavo voto para o México Nono voto Peru Estamos agora A cinco a quatro Décimo voto por um São Francisco Pois parece ser E neste momento estamos empatados de novo Décimo primeiro voto México Voto mais para o México Que toma o destaque E finalmente o último voto Para o México México Canção ganadora México País ganador neste segundo festival Iberoamericano de la Canção Segundo Festival Oti La Canção triunfadora Se titula Que alegre vai Maria Cantou Inelda Miller Direcção da Orquestra O Mestre Jesus Ferrer Inelda Miller Nació herida O segundo festival Oti Ao México Vamos convidar Para entrega Dos prêmios Dos troféus Para canção vencedora Autor Intérprete Regente O senhor Guilherme Canedo Presidente da Oti Guilherme Canedo Presidente da Oti Va a ser entrega Del prêmio O senhor Edmundo Reina Presidente da Comissão De Programas Da Oti Edmundo Reina Presidente da Comissão De Programas Da Oti Também será Uma das personalidades Que entregue O senhor José de Almeida Castro Presidente da Associação Interamericana De Rádio e Divusão E conselheiro fundador Da Oti Senhora Almeida Castro Presidente da Associação Interamericana De Rádio e Divusão E atenção América Latina Atenção Europa Atenção Espanha e Portugal A canção vencedora do segundo festival da Oti Foi a representante do México Que alegre va Maria Que alegre va Maria Interprete Imelda Miller Autora Célia Bonfil Maestro Tchutchu Ferrer Maestro Jesús Ferrer Que dirigiu a la orquestra Que alegre va Maria Canção Triunfadora en este segundo festival da Oti O Maestro está Homenajeando a su vez A los músicos Que já nos dava a conseguir este éxito Imelda Miller Que estuvo, como hemos dicho antes Anteriormente En Brasil El premio que entrega la Oti En este momento Es para el compositor De la misma canción Que lo entregou En manos del Maestro Ferrer E o premio A compositora Que eu queria chamar a atenção Da Câmara para o exterior Que é a nossa concepção Do símbolo de Brasília E o símbolo de união Entre os povos Pelo satélite E pela Oti A compositora Eu peço a cantora E o símbolo de 15 anos Aplausos Aplausos Volveremos agora A escuchar esta canción Que repetimos Una vez máis Se ha proclamado vencedora En este segundo festival De la Oti Y de nuevo Que alegre va María O que alegre va evidentemente Imelda Miller E o símbolo de Brasília 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 En sus manos y en su pierna figura, que alegre va María, caminando por la ciudad, conversando a su niño va, a su niño que pronto vendrá. De las cosas que juntos harán, de las cosas que pronto vendrá. María, María, hoy el mundo es tu mundo, hoy tu cuerpo es tu familia. Y tu espera es el amor. María, María, que alegre va María, María, María. ¿Qué es la repetición de la canción triunfadora este año en el segundo festival de la OTI? ¡Qué alegre va María! Con Imelda Miller. La votación final nos da el siguiente resultado Primer lugar México, segundo lugar Perú, tercera República Dominicana Cuarto lugar Brasil, quinto lugar España y sexto lugar empatados a puntos Puerto Rico y Chile Lo curioso del caso es que casi todos los intérpretes, todos ellos, menos dos exactamente Han tenido éxitos en sus respectivos países cantando canciones de Camilo Sexto Señoras y señores, desde el Gran Teatro del Palacio de las Artes de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en Brasil Despedimos aquí nuestra conexión, esperando que haya sido un buen resultado Señoras y señores, muy buenas noches desde Brasil y hasta el próximo año 74 en México Buenas noches Com el tercer festival de la organización de televisión iberoamericana que se realizará en México Aquí se despeden a TV Itacolomí de Belo Horizonte, Minas Gerais, la red tupi de televisión del Brasil Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video